Gracias, buenas tardes, pues persiste la preocupación por las personas que están a cargo de los trabajos en el Pozo 1 de Gibraltar, ellos no han podido salir a sus casas, esta situación les preocupa como también que no han podido adelantar los trabajos debido a la concentración de indígenas uva en este lugar de la vereda sedeño que pertenece al municipio de Toledo. Hay varias situaciones que ellos han pedido, una de ellas es que sean escuchados por el gobierno nacional. Las condiciones físicas y psicológicas de 20 trabajadores de diferentes empresas contratistas que trabajan en la planta de gas Gibraltar, se ven muy afectada, dos de ellas son madres, cabezas de familia y cuatro con más de 30 días de permanencia en la planta. Si este bloqueo se mantiene, pues podría afectar la producción de gas domiciliario a Bucaramanga y los cascos urbanos de al menos cuatro municipios de Norte de Santander. Dentro de las peticiones de la comunidad indígena es que ellos siguen oponiéndose a la extracción de petróleo por el impacto ambiental y porque tiene también afectaciones en la cadena productiva. Las comunidades uva en general están rechazando la presencia de la industria del petróleo en sus territorios, ellos manifiestan contar con títulos de propiedad ancestral. Ante esta situación lo que mayormente preocupa es que podría generarse un racionamiento de gas especialmente para municipios de Santander, pero también aquellos donde llega el gas domiciliario en municipios de nuestro departamento Norte de Santander. Es la información que por ahora les comparto. Continúen ustedes con más información en estudio.